¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lozano Cosmado Nouran Nouran Pobros Lozano La Vengan Para Multiple Miren Lozano Los so Lle Operations Busca solución y solo encuentras A quien que te impone nunca velas No conseguirán hasta tus manos No te venderán en el sistema Luego nos prometen pasar Tienen la lengua muy larga Porque te harán su pieza Porque mi vida sumista Cama de tus mentiras Luzan por tu vida La desubesiva Luzas subesivas Luzas subesivas Resista, no te dejan manejar Comienza, come por tu lado